Queridos amigos, he terminado el libro Fibromialgia 2018. El subtítulo podría ser su verdadero origen y sus mecanismos, su causa y mecanismos. La finalidad del libro está muy clara. Resolver el problema. 1990, primer diagnóstico oficial de la fibro. Estamos en el 2017, 27 años y se ha progresado muy poco desde el punto de vista práctico para los enfermos. Hay unos criterios que no se utilizan apenas. Hay documentos de consenso que están ahí, que son magníficos, pero que nadie conoce. Los médicos generalistas tienen escasa formación sobre la enfermedad y ellos han de ser los protagonistas que coordinen la asistencia sanitaria del paciente. Los enfermos están en un mar de desesperación y confusión. Los especuladores, los farsantes se aprovechan precisamente de esa desesperación de los enfermos para hacer negocio a costa de ellos. Peor imposible, hasta el punto que a esta situación la he denominado el fracaso de la fibro. Si alguien quiere aportar soluciones a una enfermedad tan compleja que puede presentar hasta 45 síntomas, sin duda, ha de derribar mitos, tabúes, falsas creencias, ignorancia, incomprensión, incluso hasta pasotismo por parte de algunos. Todo esto el libro va a decir a cada uno de los protagonistas de la fibromialgia lo que tienen que hacer para que los enfermos encuentren la curación que ya anticipo que es posible. Pasemos ahora a ver las diapositivas. Este es un libro para España e Hispanoamérica. Lo publicaremos en Amazon y la versión impresa estará aproximadamente en febrero de 2018. Anteriormente en enero seguramente estará la versión digital. El libro es la resultante de mi interacción con ustedes compartiendo a lo largo de un año y medio cinco audiovisuales que han generado unas 140.000 reproducciones y más de 2.000 consultas o comentarios por parte de ustedes en los diversos grupos y también algunas asociaciones a las que pertenezco en redes sociales. Mi primera divulgación en los medios fue en Radio Nacional de España en 2016 con la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera en el programa Gente Despierta. Respondí a las preguntas del periodista Carles Mesa sobre las peculiaridades principales de la enfermedad, de la fibro. Este libro es un libro sobre las verdades, por lo tanto, tengo que romper los mitos y las falsas creencias sobre la enfermedad. Errores como que, por ejemplo, la causa es desconocida, es una enfermedad física invisible, es real en todos los pacientes, la padecen tanto los hombres como las mujeres como los hombres, suele decirse 90% mujeres, 10% hombres. En el 100% de los casos hay predominantemente dolor y no hay tratamiento curativo disponible, por ejemplo. Por lo tanto, si, como he dicho en la introducción, queremos aportar la solución al problema, hay que empezar derribando los errores, las creencias que nos han llevado a la situación actual. ¿Cuáles son las principales novedades? La causa de la fibro deja de ser un misterio, un enigma. El tratamiento causal es ya conocido, por consiguiente, es posible curar la enfermedad. El médico de familia ha de ser el primer médico en la red de asistencia sanitaria para esta enfermedad. Disponemos ya de un cuestionario diagnóstico en español, validado en español, pero que no se utiliza y es de 2015, conocido dentro de los círculos de publicaciones científicas, pero no utilizado en la práctica real. Hay tipos de fibromialgia. Lo que va bien para un enfermo fibro puede ser absolutamente ineficaz en otro, de otro tipo, perteneciente a otro grupo de fibromialgia. Por lo tanto, tenemos que conocer los tipos de fibro según la sintomatología y los factores desencadenantes. Esta es otra novedad muy importante. Y las dos últimas, por ejemplo, que el tratamiento específico antifibro, lógicamente ha de basarse en el tipo de fibromialgia que tiene cada paciente. Y que hay que cumplir siempre para ofrecer un tratamiento integral y, por lo tanto, solución a estos pacientes, la regla de las cinco terapias y el libro explica cómo personalizarlas en cada caso. Los capítulos del libro son los agrupo en tres bloques. En el primer bloque, los conceptos básicos, las diez soluciones al fracaso, el diagnóstico antiguo y el diagnóstico moderno. El segundo bloque es aquel en el que más he aportado de mi propio estudio del tema. Y es la relación entre la mente y la enfermedad. En el sexto, expondré cuál es la única causa posible para la fibro y cuáles son los mecanismos que nos conducen a la sintomatología. Y propondré, en base de lo anterior, en el capítulo séptimo, un decálogo para el enfermo. Los cuatro últimos se dedican al tratamiento antifibro, a base de fármacos, psicoterapias y terapias físicas. Y en el último veremos cuál es la verdad o falsedad en las diferentes terapias alternativas. Este es un ejemplo de un apartado, el apartado 7.1 del capítulo 7 del libro, el decálogo. Lo titulo, este apartado, sepa que el médico que le diagnostique fibro debe informarle. Y pongo una cita del Ministerio de Sanidad de España de 2011, que es el documento más oficial posible en este país, en España, pero que prácticamente es como si no existiera. Por lo tanto, hay que empezar a aplicar lo que está escrito. ¿A quiénes va dirigido el libro? Al público general, en primer lugar. Esto incluye los pacientes individuales y, muy importantes, las asociaciones de fibro y los grupos de fibromialgia. Así como también familiares y amigos, para terminar, de una vez por todas, con el desconocimiento que tienen de la enfermedad y, por lo tanto, la incomprensión que sufre el paciente. Y a los informadores sanitarios, para terminar con las informaciones erróneas y sensacionalistas. También va dirigido el libro a los sanitarios, a los médicos, por ejemplo. Sobre todo a los médicos generalistas. Sin duda, a los psicólogos clínicos, cuya función terapéutica será muy revalorizada en el libro. ¿Cómo no? A los fisioterapeutas y similares. Y a los profesionales de las diversas técnicas de autoayuda, como el mindfulness y otras muchas técnicas de relajación, meditación, etc. Y otras terapias también recomendadas. Este libro es un texto que le va a permitir consultar todas las dudas que usted tenga. Como, por ejemplo, ¿cuál es su tipo de fibromialgia? Ahí se encontrará retratada con la mayor fidelidad posible. Y su médico debe también, evidentemente, conocerlo. Porque explico en el libro cómo el médico le debe diagnosticar la enfermedad en 2018. También explico cómo sacar el mayor rendimiento posible, cómo aprovechar mejor, minuto a minuto, el tiempo de la visita de la consulta al médico. Por supuesto, ¿qué medicamentos son los mejores para su tipo específico de fibro? Y ¿qué ejercicios y psicoterapias le beneficiarán más? Así como, ¿qué consejos de autoayuda le pueden ser más útiles? Un libro de texto, un libro de consulta, ha de tener un formato para ser utilizado como un apoyo, un consultorio escrito. Por lo tanto, las características han de ser las de una tapadura, ha de ser un libro extenso, un libro de muchas páginas, pero esquemático, de fácil lectura. Ha de tener testimonios y ha de tener un precio adecuado y razonable. Con la tapadura, será un libro más resistente, más compacto para poder guardar en la librería de casa, en el salón o en la sede de una asociación o de un grupo extenso, con 11 capítulos que cubran todos los aspectos de la enfermedad y con testimonios que vayan como anillo al dedo a cada apartado del libro, por parte de pacientes y de los médicos investigadores. Precio sería, orientativamente, de unos 15-20 euros, tema este pendiente de confirmación. ¿Cómo adquirirlo? Las personas individuales. Pues a través de la compra directa en Amazon, que explicaremos en su momento. Decirles que la experiencia que tengo en libros publicados, comprados a Amazon, es excelente. Se lo envían directamente a la casa del solicitante, en cualquier país o ciudad del mundo, con una garantía prácticamente del 100%. Y por parte de las asociaciones y grupos, contactaré con ellas por si pueden facilitar a sus socios y miembros en cada país y ciudad el acceso logístico al libro. Tal vez alguna asociación quiera tener 5 o 10 ejemplares del libro para que en una reunión o presentación en la asociación los asociados puedan directamente tener acceso y adquirir el libro. Esta es la cronología de las acciones previas desde este momento, día 10 de diciembre, en que he terminado el manuscrito final hasta la publicación final del libro. Entre el 11 y el 17 contactaré con las asociaciones y grupos de Fibro de España e Hispanoamérica. Entre el 17 y 21, antes de Navidad, leeré todos los comentarios que haya recibido. Y a finales de diciembre incorporaré estos comentarios y terminaré el manuscrito final enviándolo al editor para que en enero se pueda disponer en Amazon de la versión electrónica, pero sobre todo en febrero de la versión impresa. Ya les notificaré la fecha definitiva. Y esta es la finalidad, que en 2018 la fibromialgia sea una enfermedad con esperanza en el hoy, con acceso a soluciones bien establecidas, no conocidas hasta ahora, pero bien establecidas a través del libro y que por lo tanto podamos decir, Fibromialgia 2018, la esperanza está ya aquí. Muchas gracias y felices Navidades para todos ustedes.